Inumerables sueños vi, fugazmente escuchaba tu voz Porque tu amable voz, tan solitaria fue Te quise entender, nunca me rendí Por mi gran imaginación, en sueños borrosos recordaré Quiero que me salves, junto con mi cantar Yo solo podía, tu nombre gritar Suena un hueco sonido en mí Es mi corazón que provoca latidos Susténme con fuerza, aún estoy aquí Susténme con fuerza, aún estoy aquí Aunque todo parezca un sueño Ah, hoy no me voy Iba, estoy justo ahora Pero en un sueño vuelvo a estar ¿A dónde me iré? Porque llorando estoy Estoy resbordando en mis lágrimas Vuelve a mí la melodía Me pregunto si también la escuchas Quiero que me salves junto a mí cantar Que solo podía tu nombre gritar Se repite la escena ¡Qué casualidad! Mirándome estabas Brillando de nuevo Te miro de nuevo Brillando de nuevo Te miro de nuevo Aunque todo parezca un sueño Ya me anda mejor Tu amor verás Ya lo sé Ya me di cuenta Que todo ha sido mi imaginación ¡Mario! 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 Gracias por ver el video